Vamos a conocer el primer cine popular de Madagascar. La pantalla funciona con la energía de una bicicleta y es un proyecto impulsado por dos cineastas españoles. Este cine no se paga con dinero, sino con pedaladas. Cinecicleta es el invento que esta ingeniera y este profesor han llevado desde Marruecos a Madagascar, tirando de gemelos, dos años, 14 países, 18.000 kilómetros. Las dos últimas generaciones no habían visto una pantalla grande nunca. De hecho, los críos y las crías al final iban directamente al final de la proyección a tocar la pantalla, para ver qué pasaba allí, de dónde venía eso. Han estado en centros de niños esclavos, mujeres maltratadas, incluso en una cárcel, también en cientos de aldeas recónditas. Su objetivo, difundir cultura, cine local, pero sobre todo entretener, sorprender. Llevamos con la cámara e íbamos grabándole y luego se lo poníamos en pantalla grande y bueno, eso era lo que más triunfaba, claro. Lo peor, las tres malarias que pillaron y el material, 150 kilos, con los que cargaban entre los dos en sus bicis. Con todo, lograron llegar a las 217 proyecciones. En un centro de acogida de niños talibés, pusimos una película muda, a la reacción de aquellos 200 niños moviéndose de risa, cuando su realidad no era realmente para movirse de risa. Las caras y cómo miran fascinados ha sido el mejor regalo. Ahora ya en España solo piensan en cómo arreglárselas para que la película de su aventura pueda tener ya segunda parte. ¡Gracias! ¡Gracias!